¡Aleluya! 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 Oración de sanación Señor Jesús, te alabo, te doy las gracias, porque yo, hijo tuyo, por medio del bautismo, he recibido el don más grande, que es la fe. En esa fe yo creo que tú eres, Dios, que se ha hecho hombre, yo creo que tú eres el Mesías, el Salvador. Y en este momento, San Pedro, deseo decirte, bajo el cielo, por el nombre dado a los hombres por el que podamos salvarnos, excepto su santo, tu santo nombre. Esta noche, también, deseo con todo mi ser, hogar tu nombre, hogarte a ti, mi Salvador, a ti, mi Mesías. Yo deseo reconocerte como Señor, perdóname, oh Señor, perdona todos mis pecados, con todos mis pecados, divina, esta noche, a tu espias, todas mis debilidades, todas mis enfermedades, todas mis dolores, Tu has venido a llevar nuestros dolores. Tu has venido que nosotros nos curamos por tus llagas. Señor, saname por el poder de tus llagas gloriosas. Saname por tu cruz, por tu sangre preciosa. Tu has dicho, Señor, pedid y recibiréis. Muchos han ido a ti y llevaban ante ti a los enfermos. Tú les curabas. Sé que esta noche también me quieres sanar a mí. que tienes la compasión que tuviste con los enfermos de tu tiempo. todas mis enfermedades porque creo que en ti está mi salud, que en ti está mi vida. Dios les curabas. Dios ríe. Dios ríe. Dios ríe. Dios ríe. Salud. Deseo aceptar tu santa voluntad. Deseo aceptar todo lo que sucederá. Sucede en este momento. Gracias, oh Jesús, que me revelas tu gloria. Gracias, oh Jesús, por lo que vas a hacer en mi vida, Espíritu. Gracias por tu presencia y por el sentimiento de la cercanía. Te doy las gracias, te alabo, sé bendito, Jesús. Kirie eleison, Kirie eleison, Christe eleison. Kirie eleison, Kirie eleison. Padre Celestial, esta noche vengo ante ti como hijo tuyo. Sé que me conoces y me llamas por mi nombre. Diriges tu mirada en mi vida. Tú conoces mi corazón, tú conoces las heridas de mi vida. Tú sabes qué es lo que quería hacer y no he hecho. Tú sabes lo que he hecho yo y el mal que me han hecho los demás. Tú conoces mis límites, mis errores y mi pecado. Tú conoces todos los traumas. Oche, te pido por el amor, Jesucristo, que derrame sobre mí tu Santo Espíritu. Que el calor de tu amor salvifico llegue y penetre hasta la parte más íntima de mi corazón. Tú que sanas los corazones rotos y curas las heridas. Sana mi alma aquí y ahora, sana mi mente, sana mi recuerdo y todo mi espíritu. Entra, oh Señor, en mi alma. Entra en la casa en la que estuvieron tus discípulos llenos de miedo. Y tú te mostraste ante ellos y les dijiste paz a vosotros. Señor, te ruego, traen mi corazón. Dalo. Y concedeme la paz. Y concedeme de tu amor. Gracias, oh Señor. Quería eleison. Quería eleison. Cristo eleison. Cristo eleison. Quería eleison. Que el amor. Que el amor. Que el amor. Dominus vo biskum. Bendicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus. Amén. Vamos. La suèść. Gracias.